Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará El que no crea será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a predicar por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor El mandato de Cristo que nos transmite el evangelista San Marcos Cuya fiesta celebramos hoy Dice así Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación En ese mandato En esas palabras están perfectamente trabadas Y entrelazadas Las dos características esenciales de la misión de la iglesia La novedad permanente Y la fidelidad total Por un lado dice Jesús Id al mundo entero y proclamad Esa es la acción La acción es la de ir y proclamar Esa acción Esa acción supone Ciertamente Esa novedad constante de la iglesia En aprender a ir a todo el mundo Y en aprender a proclamar con palabras Que son comprensibles al mundo de hoy Pero tan importante como la acción O más importante incluso que la acción Es el contenido El evangelio A toda la creación Que evangelio es? Lo dice el mismo San Marcos Al comienzo precisamente De Su narración Comienzo del evangelio de Jesucristo Hijo de Dios El evangelio es Jesucristo Y por eso Si la iglesia tiene que Buscar Y todos Cada uno de nosotros Tenemos que buscar En esa Novedad permanente Como ir y proclamar Al mundo de hoy Es igualmente cierto Que la iglesia vive Constantemente Del mismo evangelio Que no cambia Como Se dice Dice el sacerdote Al bendecir el cirio pascual En la noche Santa de la pascua Jesucristo Ayer y hoy Principio y fin Alfa y omega Suyo es el tiempo Y la eternidad Por los siglos De los siglos Amén Jesucristo no cambia Por eso La novedad Constante De la iglesia No tiene que ver Con un cambio En el mensaje Sino con Si evidentemente El cambio del destinatario Aunque el corazón humano Es siempre el mismo Las circunstancias Las culturas Los lenguajes Las comprensiones Varían Pero el contenido De lo que la iglesia Transmite A través de la sagrada escritura A través de la transmisión De la revelación La tradición Es siempre el mismo Y tiene el nombre Se llama Jesucristo Y por eso La iglesia Tiene la tarea Y hoy que celebramos La fiesta La evangelista San Marcos Es bueno recordarlo De ser fiel A ese depósito A esa tradición Recibida Ser fiel En definitiva A Jesucristo En un mundo En el que Se Se piensa Que todo cambio Por el mero hecho De ser cambio Es bueno En un mundo Que idolatra El progreso Buscando el progreso Por el progreso Mismo La iglesia Debe recordar Que ella no busca El progreso Por el progreso Mismo Ni el cambio Por el cambio Sino busca El progreso En la comprensión Del misterio De Cristo Busca el cambio Para acoger El cambio Del mundo Pero para anunciar Ese mundo A Jesucristo Que no cambia Jesucristo No es ningún progreso Ya ha venido Ya se ha dado El cambio radical Del mundo Y por eso La iglesia Vive constantemente Volviendo a las fuentes De su sabiduría De los doctores De la iglesia Los padres De la iglesia Los grandes teólogos Los santos Vuelve constantemente A beber De esa fuente Que emana Perenemente Y por eso Hoy día San Marcos Es un día bueno Para pedirle al Señor Por nuestra propia Fidelidad La fidelidad De toda la iglesia Y nuestra propia Fidelidad Porque evangelio Solo hay uno Es el de Cristo Y ese es el que resuena Como una misma voz Como un mismo corazón Como una misma alma En todos los confines De la tierra En todos los tiempos Por la misma boca De la iglesia Amén De la iglesia